... ...puede parecer un juego, pero va mucho más allá. La uiterapia es una de las terapias y medicamentos que se utilizan... ...para luchar contra el deterioro mental que provocan enfermedades... ...como el Alzheimer. Con la uiterapia lo que queremos conseguir es estimular a los pacientes... ...tanto cognitiva como físicamente, a través de ejercicios divertidos... ...a través de las nuevas tecnologías... ...lo que intentamos es que el paciente sea autónomo... ...que el paciente tenga calidad de vida... ...que sea capaz de comer solo... ...que sea capaz de recuperar una cierta movilidad si es posible. Esta es una de las herramientas con las que trabajan en este centro... ...especializado en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas... ...CEDAIN, de Chiribel, en Almería... ...una forma lúdica de luchar contra la enfermedad... ...y de acercarse a las nuevas tecnologías. Ellos se sociabilicen con las nuevas tecnologías... ...y también pues quizá que las nuevas generaciones, nietos e hijos... ...pues colaboren con ellos en su estimulación cognitiva... ...y retrasen así la enfermedad de Alzheimer... ...o enfermedad neurodegenerativa. En España hay 1,2 millones de personas que padecen Alzheimer... ...quienes trabajan con ellas valoran de forma muy positiva... ...este tipo de terapias sin medicamentos. La WI, que es muy interesante porque no solo lo utiliza el enfermo... ...sino personas que van con ellos, bien familiares... ...y sobre todo con los chiquillos, lo disfrutan los abuelos y los niños. Muy favorable, porque sí que integra mucho a los usuarios. Otras actividades como la musicoterapia o la terapia asistida con animales... ...favorecen la calidad de vida de estos pacientes... ...en un centro dedicado también a la investigación sobre estas enfermedades... ...de la mano de la Universidad de Almería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!